Bueno, pues voy a ir dando los buenos días por aquí. En primer lugar, Javier Fernández Gallardo, que va a ser el que modere esta mesa de tiburones. Hola, Javier. Hola, muy buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás? Vas a nadar entre tiburones, ¿no? Sí, bueno, mira las imágenes que tenemos en pantalla, ya vas a ver. Ah, sí, ya veo alguno, veo alguno por ahí. Alguno viene muy, muy preparado. Bueno, pues yo muy brevemente presentaré a Javier y él presentará al resto de miembros de la mesa, aunque los saludo, a Jadar Zitowski, a César Bardají, que está por aquí, no está César todavía. Está conectado, pero no se ve que no lo han localizado para hacerlo panelista, pero me decía que sí que está conectado. Entrará, entrará. ¿Con qué nombre está conectado, Javier? Me ha dicho que está con cesararrobabardají.com Gracias. Muy bien, pues saludar también a Bruno. A Bruno, lleva cuidado, lleva cuidado con la foto que te has puesto ahí detrás. Y a mi compañera María José Bernal del Instituto de Fomento, ¿vale? Ahora los presentará Javier. Solo comentar que Javier Fernández Gallardo es colaborador habituales, formador, consultor, inversor y mentor especializado en estrategia y finanzas para startups. Ha participado en numerosos programas de emprendimiento, no lo voy a nombrar, y además es socio director de Innoventures junto a Bruno, empresa de inversión y asesoramiento estratégico financiero para startups. Así que no robo más tiempo, Javier, te doy paso para que vayas presentando mientras quizás conseguimos que entre cesar. Muy bien, fantástico. Muchísimas gracias, Álvaro. Un gusto estar aquí en el DIAPE. La verdad es que es una maravilla otro año y hoy, esta vez en versión virtual. Y bueno, como tenemos tantas cosas y tanto talento inversor, y bueno, ahora tenemos una pequeña sorpresa, pues voy a presentar muy rápidamente a nuestros invitados. Quiero empezar por Hadar Sutosky, que se está conectando desde Israel. Hadar es Vice President de Innovación Externa en ICL, una de las empresas de fertilizantes más grandes del mundo. Tiene una grandísima experiencia en todo el tema de aceleración de tecnología y especialmente en el sector agro-food tech, con lo cual es un espectáculo tenerla aquí en el DIAPE de Murcia. Tierra que además ha visitado y que conoce muy bien y vamos a ver que además de su lengua natal y del inglés, habla también español. Ha sido directora en el fondo Acuagro, que es un socio global y ha tenido una experiencia brutal con compañías como Unilever, como Frutarón, etc. Y además de estar doctorándose y de tener una familia y de tener una MBA, además es profesora de yoga voluntaria certificada. O sea que es una mujer, vais a ver, con un talento y una actividad espectacular. Bienvenida Hadar, un gusto tenerte aquí. Tenemos también a César, no sé si ha conectado ya porque me he ido a otra pantalla. No lo tenemos todavía. Bueno, voy a esperar, entonces voy a seguir con las presentaciones. Voy a presentar a María José Bernal. Ella es economista por la Universidad de Murcia y además después de su experiencia internacional en Irlanda, empezó a trabajar en el año 96 en el Instituto de Fomento, donde actualmente dirige el Departamento de Financiación Empresarial y también el Departamento de Crecimiento Empresarial. Con lo cual, pues es la persona que aquí en nuestro Instituto de Fomento ayuda a los emprendedores con la financiación. Con lo cual, pues una aportación súper interesante. Bienvenida María José a la mesa. Y voy a presentar a Bruno. Bruno, como decía Álvaro, es mi socio en Innoventus Capital. Es la persona que más experiencia tiene y que mejor representa el ecosistema de inversión murciano y además lo representa en Murcia y lo representa afuera. Porque además de Innoventus está en Tuapseed Capital, está en Spain Startup Factory, participa en ocho o más startups ya y además acude a diversos certámenes y concursos y programas de aceleración e incubación como mentor, como jurado por toda España. Con lo cual, pues nuestro representante más nacional. Y no sé qué pasa con César, que no lo veo, pero bueno, voy a hacer la presentación muy rápida por si se puede conectar, aunque la dejamos hecha. Pero César es un inversor privado con una cartera de 15 startups en la actualidad en las que él además participa muy activamente. Él es un representante de eso que llamamos el capital inteligente. Y bueno, su experiencia previa ha sido tan relevante como puestos como CEO del grupo Winterthur, Renta Corporación, GV Foods o el grupo Panrico. Y ahora es Business Angel, participó por ejemplo en Wallapop y fue nombrado Business Angel del año 2016. Y además de su experiencia de consejero independiente, pues cuenta con un montón de años de experiencia también en comités de estrategia, crecimiento, auditoría y riesgos. También un referente en nuestro ecosistema nacional. Así que, pues nada, no se nos conecta. Bueno, está ahí Álvaro, que me imagino que está al teléfono, que está intentando echarle una mano. Pero nosotros vamos a seguir con nuestra mesa. Y yo voy a lanzaros primero un par de preguntas. Luego, para los que nos están escuchando, después de este par de preguntas de introducción vamos a tener una presentación de una serie de startups. Estas startups van a recibir luego una valoración, un feedback de los inversores que también van a votar y desde el público también vais a poder votar. Ahora os explicaré cómo, pero cuando terminemos la primera ronda, la primera presentación pues os lo cuento muy rápidamente, vais a ver que es un proceso muy fácil. Así que es si tener a mano el teléfono móvil o algún otro dispositivo para poder proceder a la votación. Lanzo un par de preguntas. La primera, los inversores, ¿sois los tiburones del ecosistema de emprendimiento? Adar, ¿tú qué dices? Y bueno, el programa de televisión Shark Tank ha llevado el tema de las... inversiones de riesgo y el tema de emprendimiento a todas las casas en el mundo. Pero todos tienen que saber que eso es solamente para dar una inspiración, pero es más de un pitch, hace falta más de un pitch para tener un éxito y hace falta tener en realidad más fuerza. Así que no solamente es un pitch y yo creo que si alguien quiere... que todos los jugadores en el ecosistema, si quieren tener éxito y tener suceso, todos tienen que ser un poco tiburones, si me entienden. ¿Qué me refiero? Como los tiburones tienen que ser cazadores persistentes, tienen que ser muy, muy afilados. Así que no solamente los inversores, así que también los jugadores y todos los jugadores del ecosistema. Muy bien. Bruno, ¿quieres...? Bruno, ya se ha respondido el solo. ¿Te has puesto de los tiburones? No sé si el... Bueno, ¿tú qué opinas? Como inversor con tanta experiencia, los inversores... La pequeña broma del fondo, porque tengo que decir que yo para nada me siento tiburón. Yo me siento más madre casi que tiburón. O sea que al final, yo creo que el... Por lo menos la fase en la que yo invierto, yo creo que los inversores... Me pasa como a Jesús, al final, que comentaba antes, ¿no? Al final, yo creo que nosotros lo que somos es gente que está muy... En las fases, sobre todo iniciales, muy encima del proyecto, muy pendiente. Al contrario, muchas veces nos pasa lo contrario. Al final, yo creo que hay una especie de síndrome de Estocolmo. Al final, acabamos muy vinculados emocionalmente al emprendedor y lo que hacemos es, sobre todo, una labor, yo creo, muy importante de mentorización, de tutorización, de acompañamiento. Es cierto que a medida que los proyectos van avanzando y te vas metiendo en fases más avanzadas y empiezan a entrar vehículos de inversión, Venture Capital, ya cambia un poco porque al final son gente que gestiona un dinero que no es de ellos. Y al final tienen una presión muy grande, ¿no? Entonces, al final, ya el juego cambia, ¿no? Ya empieza a ser un nivel de exigencia distinto y sí que de verdad que ya la relación es menos personal y es más una guerra de un poco una lucha para intentar conseguir el rendimiento máximo, ¿no? Por parte del inversor. Entonces, ya cambia un poco el juego. Pero, como digo, en las fases, por lo menos en las que yo estoy, creo que somos todo lo contrario de lo que es un individuo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Bruno. Oye, César, te has conectado por fin. Acabo de hacer tu presentación. Entonces, como vamos así con el tiempo todo expresa aquí en este formato virtual, date por presentado. Y te aprovecho y te lanzo una pregunta así, según llegas así, en frío. ¿Para ti qué es lo más importante a la hora de tomar una decisión de inversión? Bueno, buenos días a todos. Buenos días. La respuesta corta es el equipo emprendedor, sin lugar a dudas. La respuesta un poquito más elaborada es que vamos a ver cuánto una startup presenta, pues, lo que ves es la presentación, ¿no? Los emprendedores detrás, pero se han de asegurar de que el modelo de negocio que te presentas, el grado de desarrollo, la valoración, la propuesta en general, pues, te atraiga, ¿no? Si no, ya desconectas porque ves muchas, ¿no? Si realmente te atrae y es compatible con tu tesis, con tu perfil de inversor, pues, tienes otras reuniones con ellos y entonces vas conociendo al equipo emprendedor, ¿no? Mi experiencia es que precisamente nace de ese conocimiento, de esa relación con el equipo emprendedor, pues, bueno, la decisión final de inversión. Porque realmente, vaya, lo tengo comprobado en mi portafolio, equipos de emprendedores buenos con un modelo de negocio que solo sea, digamos, medio, tienen gran éxito. Lo contrario, es imposible. Puede ser el mejor modelo de negocio del mundo que si el equipo de emprendedor no está comprenetrado, si el emprendedor no escucha, si el emprendedor no sabe lo que le falta, etcétera, etcétera, se va al agua rapidísimo. Muy bien. María José, ¿qué quieres añadir a esta respuesta? César, que ha sido muy completa, ha dejado poco, pero para ti, ¿qué es lo más importante? Me ha dejado poco margen, pero yo diría que una de las cosas, además del equipo, además de la idea, por supuesto, yo diría que el mercado es muy importante. El que la empresa ya desde el principio tenga un concepto global, el mercado tiene que ser lo suficientemente grande como para crear crecimientos que den rentabilidad a la inversión, ¿no? Y en ese sentido creo interesante que tengáis en cuenta que el inversor no va a mirar solo lo que es el retorno de la inversión, la ROI, datos a ROI, sino que también lo que conocemos por ROM, ¿no? El return on me, es decir, que le aseguren que va a multiplicarla cuanto más mejor y cuanto antes mejor, ¿no? Entonces, eso es importante. Y luego el carácter disruptivo del modelo de negocio, del producto, también es fundamental para que veamos que verdaderamente va a tener esa aceptación en el mercado y se va a distinguir de la competencia y, por tanto, esa escalabilidad va a ser mayor y más rápida. Creo que le añadiría también. Muy bien. Muchísimas gracias, María José. Oye, pues si os parece, vamos a dar entrada a la primera startup. Yo he pensado que lo hagamos en orden alfabético. Empezaríamos con Entomo, Entomo Agroindustrial, con Diego Amores. Y mientras se conecta, os voy a explicar al público que vais a tener un espacio donde vais a poder votar muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer, os voy a compartir pantalla para que lo veáis, es... lo único que tenéis que hacer es... voy a compartir... no, pero yo quiero compartir... me permite esto... vale, voy a ver si puedo compartir... Vale, para el público. Entonces, me imagino que estáis viendo, aquí tenéis... tenéis que abrir en... si tenéis a mano un móvil es más cómodo que si estáis conectado mejor con otro dispositivo, pero si no, en otra pestaña del navegador vais a www.menti.com, así de sencillo, menti como suena, M-E-N-T-I, y ahí tenéis vuestro enlace de valoración. Los inversores, acordaos, por favor, que tenéis un enlace distinto, no vayáis a este que estoy mostrando y así tenemos la votación discriminada, ¿de acuerdo? Entonces, todos los del público que queráis votar vais a ver que es muy sencillo, tenéis una escala donde sencillamente indicáis... De muy frío, iceberg, no os parece nada atractivo el proyecto a muy caliente, una sauna sueca o finlandesa, no me acuerdo qué nacionalidad le hemos dado, pero tenemos la sauna. Entonces, entre el iceberg y la sauna, pues podéis emitir vuestro voto y lo mismo haremos los inversores cuando terminemos. Entonces, como tenemos tres presentaciones, voy a resetear después de cada votación los resultados, así que os invito a todos, inversores y público, a que mantengáis esa pestaña abierta. Cuando termine la presentación de la primera y hagáis la votación, mientras se hace la presentación de la segunda startup, yo voy a resetear para que podáis votar en la segunda y en la tercera. Es en la misma página, no tienes que moveros, es en el mismo sitio. Y espero que tengamos por aquí conectado y voy a dejaros ya de compartir para que pueda compartir ahora... Para que pueda compartir... Diego, ya lo tenemos por ahí. Diego, buenos días. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, estupendo, feliz. ¿Estáis viendo mi pantalla? ¿Veis la presentación del tomo? A ver, yo no la veo. Te oigo un poquito flojo, no sé si te puedes acercar o subir un poquito el volumen. A ver, ahora déjame que voy a compartir. Sí, chaval. ¿Ahora sí? Ahora sí. Listo, tengo tres minutos. Tienes tres minutos. Tres minutos. A ver, empiezan ya. Que no quiero equivocarme. Entonces, buenos días a todos. Soy Diego, CEO de Entomador Industrial. Nosotros somos una empresa de servicios que ofrecemos soluciones industriales para valorizar residuos y transformarlos en materias primas de alto valor añadido. La realidad es que nos enfrentamos a dos grandes retos a nivel europeo, pero también a nivel mundial. Y es que, por un lado, tenemos que desarrollar tecnologías que nos permitan valorizar los residuos que se generan en industrias y en hogares. Y, por otro lado, tenemos que fabricar materias primas de alto valor añadido de forma local y de forma sostenible, además. Fijaos que en Europa importamos el 70% de la proteína que consumimos, por ejemplo, pero también importamos el 50% del quitosano que producimos. Y en España, por ejemplo, no hay ningún productor de quitosano, una materia prima que es el segundo biopolímero que más se encuentra en la naturaleza. Para solucionar este problema, nosotros hemos industrializado el ciclo de vida de un insecto, que es un proceso que ya se da en la naturaleza, de tal forma que utilizamos los bioresiduos, los residuos orgánicos, para alimentar larvas de mosca a soldado negra y, a partir de las larvas, obtener compuestos de interés. El ciclo de vida es bien sencillo, mosca, huevo, huevo-larva, larva-mosca. Aprovechamos el apetito de la larva para alimentarla con todo tipo de residuos y, de ahí, obtener los compuestos de alto valor añadido. Siempre me ha preocupado poder disponer, nos ha preocupado poder disponer de un primer prototipo que nos permita obtener métricas para el escalado del proceso, que es el gran cuello de botella de las tecnologías industriales, que seamos capaces de industrializar y comercializar el modelo industrial. Para eso tenemos en CEGIN, aquí en Murcia, el primer centro de investigación a nivel europeo dedicado a esta tecnología y, además, hemos elaborado y hemos construido una unidad móvil que nos permite desplazarla hasta las instalaciones de cada cliente para, in situ, transformar y valorizar los residuos con nuestra tecnología y que ellos sean conocedores de cómo funcionan. El objetivo principal es obtener métricas económicas y productivas para hacer planes de negocio reales para el escalado del proceso y esta forma de entender la industrialización nos permite llevar la tecnología a cualquier parte del mundo. Únicamente tenemos que llevar allí un piloto para obtener las métricas, definir la escalabilidad y realizar el plan de negocio para el desarrollo de la tecnología. Trabajamos en diferentes proyectos de innovación a nivel europeo y a nivel mundial para afianzar clientes. Tenemos un acuerdo con Ferrovial Servicios para escalar el proceso en España y Portugal y, básicamente, trabajamos en ofrecer modelos industriales de proyectos en mano, realizamos construcción y puesta en marcha de la tecnología y, además, comercializamos los productos finales. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Diego, por tu tiempo. Muy bien. Bueno, oye, pues voy a compartir mi pantalla y vamos a poder ver en tiempo real las votaciones. Aquí tengo la votación de los inversores. Bueno, ya tenemos un voto emitido de los inversores en playa tropical, o sea que de temperatura bastante bien. Tenemos uno en sauna sueca, tenemos uno en río en primavera, dos en río en primavera, que es más bien templado. Y ya tenemos los cuatro votos emitidos, ¿de acuerdo? Tenemos el voto de María José, Bruno, Hadar y César. Bueno, o sea que estar dentro de la parte alta, pero un poco templado de más. Vamos a recibir el feedback de los inversores, empezamos si queréis, María José, os pido por favor que seáis súper breves y que os centréis, como hemos comentado, como hemos acordado, una cosa que os ha gustado mucho y algo a mejorar en menos de un minuto en la medida de lo posible. En menos de un minuto. Bueno, pues me ha gustado que ha centrado o ha escrito muy bien cuál es el producto que tiene, cuál es el proceso en la situación en la que está. Pero me ha faltado que hable de los clientes, de la competencia, del mercado que ha dicho que era tan importante para nosotros y que sé que lo tienen, además que es capaz de hacerlo. Y creo que eso es lo que, si yo tengo un pitch de un minuto, tardaría 10-15 segundos en cada una de las partes, ¿no? En cuál es mi producto, cuál es el mercado, la competencia, los clientes y dar una serie de métricas que haga que, si soy un tiburón, quiera ir a morder ese pescadito. Gracias. Muy bien. Bruno, por ejemplo. Bueno, al final, a mí me pasa como María José, que los proyectos los conocemos ya y jugamos con ventaja, pero bueno, en este caso, a mí lo que me gusta mucho de Entomo es el carácter innovador. Yo creo que faltan startups realmente disruptivas e innovadoras, y este es el caso, y a mí eso me encanta. Y luego, bueno, pues quizás la necesidad financiera, ¿no? Es decir, el problema es que al ser un proyecto industrial, para realmente escalar, va a requerir, entiendo, de bastante inversión. Entonces, bueno, pues ahí es donde está la duda de si se va a ser capaz de realmente captar suficientes recursos para explotar realmente con un gran proyecto. Muy bien, muchísimas gracias. Jadar. Primero de todo, Diego, muchas gracias. Nosotros nos vimos acá en Israel cuando vinieron todos a visitar, así que me alegro ver también María José. Hola. Para mí, lo que me gustó, porque yo soy inversora también de impacto, es mucho impacto positivo al medio ambiente y impacto positivo social. Lo que recomendaría es, puede ser, hacer un análisis que se llama LCA, Life Cycle Analysis, para demostrar más y poner más énfasis sobre el impacto positivo al medio ambiente, como cuánto menos carbon footprint y todo eso. Si lo tienen, si lo tienen, se puede poner un énfasis sobre eso. Y también, si tienen más, si hay demand, si hay, qué es el potencial del mercado. ¿Ok? Vale. Gracias. Gracias. César. Hola. Pues la verdad es que está casi todo dicho. Vamos a ver. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho y básicamente lo que más me ha gustado, Diego, es, bueno... Te oye un poco flojito, César. Sí, sí, si te puedes acercar el micrófono mejor. Lo que más me ha gustado, pues es la novedad y frescura de la propuesta, sin lugar a dudas. No he visto nada parecido hasta ahora y realmente me gusta mucho, ¿no? Dicho esto, pues pienso que sí te recomendaría para mejorar un poquito el pitch tech, centrarte más en el grado de avance de la compañía, del proyecto, o sea, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Cuántos clientes tiene? ¿Qué facturación tiene? O ¿qué no tienes? Perdón, una foto precisa de dónde estás. Y luego, por otro lado, ¿qué estás pidiendo? O sea, ¿quieres hacer una ronda? ¿Cuántos fondos precisas? ¿A qué valoración? Porque en el poco tiempo que tienes, el inversor se tiene que ir con una imagen fija, clara, definida de lo que tú pides, de lo que tú eres y de lo que tú pides. Porque vemos demasiados proyectos todos los días y hemos de descartar el 99%. O sea, tienes solamente un 1% de posibilidad de que invirtamos. Has de ser muy claro en eso. Muchas gracias, César. Fenomenal. Oye, muchísimas gracias a todos por el feedback. Creo que estáis viendo la pantalla de la valoración del público. Y como veis, pues bueno, Diego, perdón, ahí tienes un poco la valoración del público. Pues bueno, muy en consenso con los inversores. Quizás, lógicamente, más votos. 37 votos emitidos, pues más repartidos. Tenemos algún iceberg, tenemos algún lago más frío. Pero bueno, con mucho río en primavera, con mucha playa y también con sauna. O sea, que en la media alta yo creo que va a ser un buen camino. Mira, a alguien te ha caído otro voto positivo. Así que, fenomenal. Ese de última hora siempre da mucha alegría. Oye, pues vamos a pasar a la siguiente startup, que sería Pamipe, Pablo, que creo que lo tenemos por ahí. Voy a dejar de compartir yo. ¿Qué tal? Buenos días. Pablo, ¿cómo estás? Espectacular. Aprendiendo mucho también. Fantástico. Bueno, pues oye, ahora vamos a aprender nosotros de ti también un poco, que nos cuentes tu proyecto tan interesante. ¿Vas a compartir pantalla? Sí. Fenomenal. Pues ponnos la pantalla compartida. Venga, muy bien. ¿Se ve verdad? Se ve perfecta. Tus tres minutos empiezan ya. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias a todos. Yo soy Pablo Lac, soy fundador y CEO de Pamipe, que es una web de suscripciones para mascotas en la que vendemos pienso personalizado. Nosotros llevamos ocho meses en el mercado, casi ocho, y detectamos un problema y es que la tendencia orgánico-natural del consumo de alimentos para personas no se estaba trasladando del todo a la alimentación para perros, que es nuestro nicho. Por lo tanto, la solución que nosotros hicimos es crear esta empresa en la que hacemos un pienso personalizado para cada animal. Este pienso, pues bueno, está hecho con ingredientes 100% naturales, muchos de ellos elaborados aquí en la huerta de Murcia. Al target que nos dirigimos son, por dos lados, milenias urbanitas que tienen perros y, por otro lado, familias en las que el animal es uno más de esa familia. Pamipe es disruptivo porque se trata de un proyecto innovador, de gran escalabilidad y muy fácil de rentabilizar, como veremos en las métricas que vienen a continuación. Y pues es un sector que va al alza, como podemos comprobar en España, hay más de 10 millones de perros. El dato que tenemos actualizado esta semana es que ya hemos alcanzado los 13 millones. Y pasando un poquito al sector de la RSC, pues nosotros es un apartado que nosotros valoramos mucho. Como decía, cultivamos en granjas y huertos locales. De esta manera conseguimos reducir la huella de carbono. Los juguetes que incluimos en estos paquetes también son 100% naturales, elaborados con materiales como puede ser el cáñamo, la cáscara de arroz o el plástico reciclado. Y nuestros snacks que también se incluyen, pues bueno, también son elaborados con ese proceso medioambientalmente responsable. Al igual que nuestro packaging, nuestras bolsas, etcétera, pues están hechas de cartón y de elementos que luego pueden ser reciclados. Respecto a las primeras métricas, contamos ya con unos 3.500 contactos, de los cuales han salido unas 400 ventas, con una tasa de retención del 70% y un ingreso recurrente actual de 5.000 euros, que este mes subirá aproximadamente a los 5.500. Con un Customer Lifetime Value muy alto, que todos los meses crece, ya que al ser un servicio de suscripción y tener esa tasa alta de retención, pues va subiendo todos los meses. Respecto al mercado, como os decía, hay más de 13 millones de mascotas. En ese gráfico veis que el 89% son perros y es un mercado que mueve al año unos 1.000 millones de euros. Respecto a la inversión, nosotros estamos buscando una ronda de unos 50.000 euros a cambio del 10%, el cual se destinará principalmente a acciones de publicidad para seguir creciendo en el mercado nacional, añadir nuevas referencias, cosa que ya estamos haciendo, como incluir piensos sin cereales para evitar intolerancias y empezar un proceso de internalización. Ya tenemos algunas ventas en Portugal y Andorra y queremos ampliar y hacerlo una realidad con un plan estratégico de internacionalización pues que nos ayude a hacer felices a todos los perros del mundo. Muy bien, ese es tu tiempo. Oye, fenomenal, Pablo. Muchísimas gracias por los inversores y el público. En la misma página donde estabais antes tenéis que tener otra vez la opción de votar. Voy a compartir pantalla para que veamos la votación de los inversores. Tenemos un voto ya. Uy, Pablo, vas a tope. Vas a tope con una sauna y con un río en primavera. O sea, que estás templado o muy, muy caliente. Una playa tropical y nos faltaría un voto. O sea, que al final dos playas tropicales, una sauna sueca y un río en primavera. O sea, que también en la parte alta y bastante bien. Bien, vamos a pedirle a los inversores, aparte de su voto, que nos comenten un poco. Si quieres empezar, Jadar, con tu feedback para Pablo. Vale, muchas gracias, Pablo. Muy lindo todo. Y también el producto se ve muy sano y responsable. A mí me gusta que son ingredientes funcionales, que todo es sano para el animal, los pets. Lo que me falta un poco es entender más la competencia y cómo su producto es diferente y cómo van a ganar el mercado. Fantástico. No se responde, ¿no, Javier? No, porque no tenemos tiempo. Sería súper interesante porque daría más riqueza, pero lamentablemente no podemos. Perdona, la dictadura del cronómetro. César, acuérdate del micrófono, acercártelo un poquito, por favor. Perfecto. Mira, Pablo, me ha gustado mucho la presentación, tanto lo que es el material como tu explicación. Considero que es una presentación bastante clara, atractiva y completa. Creo que se han cubierto los aspectos que mencionábamos también antes. Desde el punto de vista de oportunidad de mejora, pues al igual que Jadar. O sea, ya he visto bastantes propuestas en el mundo de la alimentación para pets y de cuidados para las mascotas. Y es fundamental, dado que vas a un nicho dentro de ese mercado que está, estoy de acuerdo, creciendo una barbaridad. Cómo te diferencias, qué pruebas tienes y qué vas a tener éxito. Esto es absolutamente fundamental, ¿no? Porque ya que vas a un nicho de un nicho, entender que realmente, pues bueno, nos vas a hacer a todos ricos invertimos en ti, ¿no? Y por otro lado, en la parte de la presentación, que digo que es atractiva, pero la siguiente procura sacar demasiado texto y sustituyelo por números gráficos, etcétera. Los que tienes son atractivos, pon unos poquitos más y saca texto. Genial. Muy bien. María José. Bueno, pues gracias, Pablo. Ha sido una muy completa presentación. Coincido tanto con Jadar como con David de que, efectivamente, el tema de la competencia es lo que he echado de menos. Ver si, cómo estás posicionado en precios con otros productos similares del mercado. Me ha gustado que hayas hecho hincapié en toda la parte de economía circular o de cuidado medioambiental, tanto en el packaging como en el producto. Y, bueno, pues ya te digo que he echado en falta, sobre todo, el tema de la valoración de tu posicionamiento con respecto a la competencia, igual que han comentado los anteriores. Muy bien. Muchas gracias, Bruno. Bueno, es difícil decir algo después de lo que habéis dicho todos. Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que, como decía antes, conozco también el proyecto. Yo creo que el gran valor que tiene el proyecto es su posicionamiento de nicho en un segmento donde no hay esa competencia tan grande en un sector, si es verdad, que es el tema de... Se te oye un poquito flojo, Bruno. No sé si te puedes acercar un poquito. Bueno, te digo que es un sector que está creciendo mucho, pero primeramente esa fortaleza, quizás la debilidad de la presentación, un poco en la línea de lo que han dicho, profundizar un poco más. En entender por qué tienes ese valor diferencial con respecto a los grandes competidores, que son fuertes y hay muchos, ¿no? De acuerdo. Fenomenal. Oye, ¿estáis viendo la votación del público en la pantalla? Sí. Bueno, pues nada, 35 votos emitidos, tienes 15 playas tropicales y 9 saunas. O sea que la cosa está bastante calentita, 8 ríos menos 36 votos. Y bueno, pues 4 votos ahí en la zona más fría. O sea que, Pablo, enhorabuena. Creo que has conquistado también, como Diego, al público y a los inversores. Así que, vamos a pasar a nuestra tercera startup. Ya veis que esto lo llevamos a ritmo militar. Y tenemos a Alberto Saldaña. Alberto, manifiéstate. Alberto está ahí. No se te oye. Estaba silenciado. A ver, ahora. Ahora sí. Uno, dos, uno, dos. Probando. Sí. Muy bien. Bueno, pues Alberto, del proyecto Sonsofavit, tus tres minutos. ¿Vas a compartir pantalla? Sí. Si quieres, le doy ya y así gano. Sí, dale ya. Un segundo. Y te ponemos en marcha el tiempo. Se te oye también flojito. No sé si te puedes acercar un poquito. Mejor. Vamos a por ello. Se ve ya la pantalla. Sí, se ve la pantalla compartida. Perfecto. Pues cuando me digáis... Al ataque. Perfecto. Pues nada. Todos recordamos hace unos años, Pokémon GO popularizó el uso de la realidad aumentada y millones de jugadores salieron a las calles a capturar Pokémon en el mundo real. Y hoy en día, los videojuegos de realidad aumentada siguen batiendo récords de facturación. El uso de esta tecnología sigue creciendo día tras día y en general es algo que vino para quedarse, que no ha parado de evolucionar y que va a seguir haciéndolo en los próximos años con la aparición de nuevas categorías de productos que abrirán nuevos paradigmas. Por otro lado, vivimos en la era del contenido. Tanto individuos como organizaciones necesitan crear y compartir contenido original en la red. Y esto empezó con la web, luego con vídeos de YouTube, redes sociales y el contenido generado por el usuario, que es algo que ha llegado muy fuerte también a la industria del videojuego. El contenido interactivo generado por el usuario o incluso por terceras compañías está convirtiendo a juegos como Fortnite, Minecraft o Roblox en verdaderas plataformas. Y creemos que lo próximo va a ser la generación de contenido interactivo en el mundo real gracias a la realidad aumentada. Existen multitud de herramientas profesionales que ya lo permiten, pero tienen una pega y es que son muy difíciles de utilizar. Para crear una experiencia de realidad aumentada en el mundo real tienes que aprender a programar, a modelar en 3D y luego llega a tu audiencia por tus propios medios. Y aquí es donde entra Cluest, que es la primera plataforma del mundo que permite crear, compartir y vivir experiencias interactivas en el mundo real. Es algo así como el YouTube de la realidad aumentada, pero aquí en vez de YouTubers son Clusters, los que crean el contenido haciendo uso de editores visuales que evitan la programación, en el que crear personajes y entornos es un juego de niños y en el que llegar a tu audiencia también, ya que Cluest es una red social completa que conecta a creadores y jugadores haciendo de la creatividad el centro de todo. ¿Y qué se puede hacer con Cluest? Pues desde tu teléfono se puede crear todo tipo de aventuras, diálogos, acertijos, batallas, desde lo más grande a una pequeña gincana y actualmente estamos muy enfocados en la parte lúdica, pero ya hay usuarios haciendo otro tipo de contenido como aventuras de carácter educativo, turístico, etc. La industria del videojuego ha demostrado estar hecha a prueba de COVID y de muchas cosas, aumentando su facturación aún más de lo esperado en estos meses. El propio Pokémon GO y otros juegos de realidad aumentada están batiendo sus propios récords de facturación y gracias al modo Yo me quedo en casa que hemos implementado en Cluest, Cluest permite crear, jugar y disfrutar de la plataforma, incluso sin salir de casa. El modelo de negocio es free to play y tanto jugadores como creadores, mediante compras in app, pueden acelerar su progreso y también hay otras fuentes como el modelo de suscripción o el posicionamiento en la plataforma. Ahora mismo estamos en fase beta con 5.000 usuarios activos, con una ronda pre-seed, con 500.000 euros aprobados de un CDETI, una retención a 7 días del 40%, que es una métrica muy alta, móvil, y aquí es donde vamos. A lanzar las próximas semanas, a por una ronda de un millón y medio el mes que viene, bueno, el año que viene, perdón, y dentro de 12 meses, 10 millones de descargas y conservar ese 40%. Vamos allá, vamos allá, Alberto, que tenemos que ritmo militar. Muchísimas gracias, presentación muy visual, completísima, y voy a compartir yo la pantalla para que veamos la votación de los inversores. Bueno, pues tenemos uno en sauna sueca, dos en río, y nos falta una votación. Y nos falta una votación. Ya tenemos tres en río, tres templados y uno en sauna. Bueno, pues nada, estás ahí también en la zona buena y vamos a recibir el feedback a ver cómo vas a hacer para la próxima ya que nos quememos del todo. César, ¿quieres empezar tú esta vez? De acuerdo. Vamos a ver, Alberto, realmente los juegos de realidad aumentada pienso yo que, vaya, me intrigan y me atraen y pienso que tienen un gran futuro dentro de lo que es la industria del juego, ¿no? Me ha gustado la presentación, quizás, bueno, es verdad, ha sido un poco pillado de tiempo. Si hubieras tenido algunos minutos más, digamos, es importante dos cosas, en mi opinión. Una, en la parte final, que quede claro cuál es la ronda actual y cuál es la futura. Me ha parecido que estaba muy enganchado y no se veía claramente. Y la valoración. En las rondas iniciales tú eres el que dictas la valoración. Luego es negociable, discutible o lo que sea. Pero las rondas iniciales, entre comillas, tú mandas. Porque si estableces una valoración totalmente fuera de rango, ya desconectamos. Y si está en rango, podemos hablar y negociar o lo que sea. Pero has de tomar tú la iniciativa. Y, por otro lado, has mencionado que era una plataforma casi casi a mitad de esos tres minutos, ¿no? Si hubieran sido una presentación de diez minutos, hubiera sido a lo mejor en un minuto cinco, no lo sé. Lo que te quiero decir es que el inversor va a desconectar si piensa que es otra presentación más de un juego, de alguien que está desarrollando juegos. Entonces, di que eres una plataforma, resáltalo, enfatízalo en los primeros 30 segundos. Nada más. Muchas gracias, César. Bruno. Bueno, ahí yo no puedo ser objetivo porque no voy a aprovechar para decir que le hemos ayudado a nosotros en la ronda. Entonces, conocemos muy bien el proyecto. Y, bueno, creo que tiene un valor tremendamente escalable. Creo que es un proyecto disruptivo en el sector de videojuegos, que es un sector que crece muchísimo. Y que, sin embargo, ellos han sabido crear algo muy diferente y muy escalable. Porque es cierto y la parte débil ahora es que hay que poner eso en el mercado y que empiece de verdad a tener métricas más potentes, ¿no? Pero luego es un proyecto con un potencial, yo creo que, tremendo y que puede ser una verdadera locura en los próximos años. Muy bien. María José, ¿qué nos dices? Bueno, pues yo coincido con lo que se ha comentado hasta ahora. Creo que ha dedicado demasiado tiempo a la primera parte. Efectivamente, no sabíamos hasta mitad de la presentación que era una plataforma. Y se ha dejado menos tiempo en lo que es la parte de la ronda, la parte de dónde están, dónde quieren llegar. Y, por ejemplo, el equipo tampoco nos ha comentado nada del equipazo que tiene, que lo sabemos. Y creo que es importante también que se detalle. Ya digo que se supone que van a un nicho donde hay inversores que ya son expertos en videojuegos. Entonces, no dedicaría tanto tiempo a explicar el mercado de videojuegos. Unas pinceladas y me iría a lo importante. Que es el producto que tienen, el mercado, el equipo y dónde están y dónde quieren ir. Muy bien. Muchísimas gracias, Jadar. Gracias, Alberto. Exacto. Muy interesante todo, muy lindo. Para mí me gustaba mucho la idea, muy original. Tiene mucho potencial. Me gustó mucho que está COVID-proof. Esta idea también es muy buena. Yo lo que hacía es enfocarme más en el idioma de la plataforma. En cuántos idiomas se puede jugar. Y enfocaba el mercado de Asia. Porque para mí, modo de ver, si quieren tener muchos usuarios, tienen que... Y ahí son locos, locos de eso. Tienen que adaptar la plataforma a japonés, a China. Y coreano también, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí, modo de ver, así van a poder ampliar todo y hacer un buen éxito. Porque así van a lograr tener muy, muy, mucho usuarios y buen mercado. Lo que también me falta es porque esta plataforma puede ser usable también para dar un impacto social. Así que si ponen también algo que puede tener un impacto social, algo bueno para la sociedad, van a tener también más inversores en el futuro. Que van a estar interesados en esta idea, en este juego. Y también lo que me interesa es saber cómo van a utilizar el Big Data. Cómo van a monetizar todo el data que van a tener. Muchísimas gracias, Adargo. Creo que ayudas y pistas súper interesantes. Y supongo que estáis viendo la pantalla de la votación del público. 41 votos emitidos. La inmensa mayoría con 11, 12, 13 ahí en la zona caliente templada. Y también algunos votos más fríos. Y bueno, pues nada, un espectáculo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con la... Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias a los tres, de verdad, por someteros aquí al escrutinio. Y también recibir el feedback de los inversores, que estoy seguro que os ayuda mucho. Y cómo vamos de tiempo, Álvaro. Álvaro Siménez. Bueno, yo voy a seguir con las preguntas. Voy a seguir con la mesa redonda hasta que me dejen. Y vamos a aprovechar que estamos aquí. Así que voy a ir lanzando dos preguntas. Y os pido también que se... En la medida de lo posible que seáis lo más breve. Porque para que podamos tratar diferentes temas. Y que vean un poco todo el público, pues, esta visión de los inversores. Entonces, César, te quiero hacer una pregunta a ti que hablas un poco en tu trayectoria de esto de meter las manos en la cocina. ¿Qué opinas tú de esto del capital inteligente? Esto de los inversores que dicen que además de dinero aportan experiencia, trabajo y tal. Bueno, vamos a ver. Capital inteligente o smart money, ¿no? Que se dice. Vamos, la perspectiva del emprendedor yo lo recomiendo fortísimamente. O sea, os tenéis... Hay dos recursos, hablando en términos muy generales. En la vida, tiempo y dinero, ¿no? Tiempo o talento y dinero, ¿no? Entonces, oye, el dinero es lo que mencionáis en la ronda. Pero el dotaros, que además es gratis para los inversores que apuestan por vosotros, de talento, de conexiones, de experiencia, es absolutamente fundamental. El emprendedor puede saber mucho de lo suyo, pero típicamente desconoce un montón de áreas de la gestión de la empresa o, a medida que tiene éxito, de la internacionalización y lo que sea. Ahora bien, hay que estar seguros de que quien dice ser smart money realmente lo es. Porque realmente hay muchos inversores que dicen que son smart money, pero en realidad lo único que quieren es estar cerca del proyecto para saber más, para saber de primera mano. Porque les atrae el día a día, pero en realidad no están aportando. Entonces, esto es como si vais a una tienda de estas de conveniencia en la esquina que dice hipermercado chino. Y en realidad tal hipermercado tiene 10 metros cuadrados y llega, ¿no? O sea, ojo, que sea realmente smart money. Marial, fantástico. Hadar, oye, ¿cómo ves con tu experiencia desde Israel e internacional, cómo ves el ecosistema de inversión mundial tras la COVID? Bueno, yo vengo del sector agroalimentario. Así que la mayoría de los mercados en agroalimentaria han sido fuertes. En esta época de COVID. El COVID realmente no está frenando la actividad de inversión y no está frenando el cambio positivo en el ecosistema. Yo creo que en realidad lo está acelerando. Porque COVID está remodelando nuestros hábitos, nuestras creencias y nos lleva a cuestionar el capitalismo, la democracia. Y a todo lo demás, la forma que trabajamos, la forma que interactuamos, la forma que vivimos. Así que yo creo que COVID abre la puerta a un cambio muy significativo y está surgiendo una nueva era digital. Vamos a ver en el agtech y el foodtech, en el agroalimentario, mucho más tecnologías digitales. Eso es el énfasis que yo veo y lo que hizo el COVID. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. María José, ¿cómo difícil es financiar una startup en Murcia? Te la estoy poniendo, está fácil para ti, ¿eh? Sí, de esta algo sé. A ver, financiar una startup, yo creo que especialmente se encuentra en fase SID o pre-SID, donde las métricas son prácticamente inexistentes. Entonces, pues es un poco un acto de confianza, ¿no? Pero en Murcia y en el resto del mundo. Y esa confianza, pues, solo la da un buen equipo que te presenta una buena idea, muy estudiada y trabajada. Por tanto, yo recomiendo que cuando se va a buscar financiación alternativa, ya sea con la línea emprendida, por ejemplo, que tenemos en el Info, con Enisa, con Cedeti, o si se va a abrir una ronda de inversión, que lo fundamental es demostrar que se tienen controlados todos los factores, el modelo de negocio, el mercado, la competencia, lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? Y la mayor dificultad que encontramos es que nos llegan proyectos con equipos que saben mucho de su tecnología, pero desconocen o no han profundizado lo suficiente en su proyecto desde el punto de vista económico y financiero. Entonces, mi consejo, y tú sabes, Javier, que lo hemos comentado muchas veces, que ante esto es siempre buscar socios que resuelvan esa parte o apoyarte en profesionales que te acompañen en la presentación de la propuesta de financiación o de inversión durante todo el proceso. Y si no es posible, pues que se formen en esa parte de la empresa y que aprovechen todas las ayudas y mecanismos que ponemos a su disposición, que son muchos, con incubadoras, aceleradoras, programas de mentoring, etcétera. Entonces, bueno, pues que se acerquen a nosotros y que les vamos a ayudar para que adquieran o accedan a esa financiación. Muy bien, muchas gracias. Bruno, hemos hablado muchas veces de esto de convertir el talento de conocimiento en talento de emprendimiento. ¿Qué le dirías a un estudiante universitario que tiene una idea empresarial y que no sabe cómo abordarla o no se anima o no se decide? Bueno, yo creo que la primera cuestión es hacer una reflexión primero de si tengo algo que realmente merezca la pena. Yo demasiadas veces veo emprendedores que se lanzan a emprender con una intuición. Entonces, yo creo que hay un ejercicio que hay que hacer. Primero, tener claro tu propuesta de valor, que tengas una propuesta clara y diferenciada, que hayas estudiado el mercado, que veas que hay un mercado realmente que merezca la pena para lanzarse. Y en tercer lugar, que analices la competencia, se ha estado hablando aquí, eso es fundamental. Entonces, te vienen emprendedores con una idea buenísima, pero no han estudiado la competencia y no se han dado cuenta de que no tienen nada que hacer porque está todo hecho. Entonces, al final, quiero tener una reflexión clara de hacia dónde van. Luego, rodearse de gente complementaria, creo que es fundamental también. Y luego, que tengan mucho empuje y mucha fe una vez que han hecho ese doble ejercicio. Porque esto es una cuestión también de insistir, de perseguirlo hasta el final si estás convencido. Muy bien. Oye, Bruno, si un emprendedor se tiene que acercar al inversor murciano, ¿qué le dices? ¿Cómo es el inversor murciano? ¿Por dónde le ataca? ¿Por dónde le entra? La respuesta fácil sería decir, no existe, ¿no? Porque es casi eso. Pero bueno, es cierto que está evolucionando mucho. Pero también es verdad que tenemos un mercado donde aquí la gente está acostumbrada que tiene dinero a invertir en otro tipo de productos, en ladrillos y ahora en fondos de inversión. Y la propuesta de inversiones alternativas, que nosotros los que estamos en este ecosistema, como nosotros, como el Info, como Murciaban, intentamos convencer a la gente de que un 5% de su capital debería invertirlo en este tipo de inversiones como diversificación. Entonces, yo creo que hay una parte muy importante de formación, ya no solo a los emprendedores, sino también a los inversores, para que entiendan un poco. Porque esto nos deja de ser un mundo muy curioso donde inviertes dinero en valoraciones altas, en proyectos que muchas veces ni facturan, ¿no? Entonces, hay gente que no lo entiende. Entonces, hay una parte de formación y por eso creo que estamos creciendo, mejorando, pero muy lejos de donde creo que deberíamos estar. Muy bien, muchas gracias. Jadar, ¿qué pueden aprender los emprendedores murcianos del ecosistema de Israel y de la forma de emprender en Israel? Bueno, voy a enfocarme en dos cosas. Primero de todo, el emprendedor israelí es tenacioso y muy inventivo, porque el ecosistema israelí de innovación ha dado lugar y un ambiente único, dentro del cual el empresario israelí prospera, tomando toda la complejidad y dificultad y usándolo como un catalizador de ingenio y de innovación. El empresario israelí demuestra cómo preserva frente si hay frente de la adversidad y utiliza el fracaso como una herramienta para darle motivación en lugar de un obstáculo. Y la segunda cosa es algo que es un brand israelí, que es chutzpah. No sé si saben qué es chutzpah, la chutzpah israelí, es como un brand israelí, que es la audacia israelí, da motivación e inspiración al empresario israelí, que nada lo para. Muy bien. De eso lo vivimos allí, lo aprendimos allí y por lo menos algunos cuantos nos lo hemos traído y nos consideramos, con vuestro permiso, embajadores de la chutzpah en Murcia y estamos ahí peleando para seguir impulsándolo. María José, ¿cómo ves tú a los emprendedores murcianos? ¿Vamos bien de chutzpah o podemos mejorar? Bueno, yo creo que la región de Murcia siempre ha sido una región netamente emprendedora y que ha sido referente tecnológico internacional en muchos sectores, por ejemplo, el sector del foodtech o del agritec. Pero también veo con agrado que todas las acciones que los organismos públicos, universidades, centros de empresas, redes de inversores, están llevando a cabo en los últimos años, sí que es cierto que creo que están empezando a dar sus frutos. Tal y como decía Bruno, empezamos a ver que empiezan a aparecer iniciativas privadas también, como por ejemplo el del caso de Alchobale y hace unos meses, que creo que son señal de que empezamos a tener un ecosistema con cierta madurez y organizado. Y desde el punto de vista de las startups, bueno, aunque no se conozca, pero lo cierto es que año tras año estamos entre las regiones que más empresas reciben el sello de IBT como empresa innovadora de base tecnológica en España. Y además, vosotros nos habéis acompañado muchas veces con las startups, tanto Bruno como Javier y visitando a DART, por ejemplo, cuando hemos ido a encuentros internacionales, a TechCrunch en Berguín o al Summit World Crowd en Israel, hemos visto que cuando las startups han tenido contacto con otros homólogos de esos países, pues no tienen nada que envidiar, ¿no? O sea, creo que tenemos proyectos muy potentes y disruptivos, con equipos preparados y completos, y creo que vamos por el buen camino en ese sentido, ¿no? Coincido con Bruno en que en España, comparado con otros ecosistemas como puede ser el israelí, pues aunque hemos avanzado, todavía estamos a años luz en lo que es la parte de inversión privada y que tenemos que crear mecanismos que potencien esa financiación alternativa y esos fondos de inversión o vehículos de inversión para acercarnos a los ratios de países como anglosajones o, por supuesto, muy raíz, que es un gran referente, ¿no? Y en eso estamos. Muy bien. Pásico, pasico. Pásico. Ahí estamos. Oye, saliendo un poco del tema murciano, César, aunque lo hemos comentado y creo que habéis dado un feedback, pero ¿cuáles son para ti las claves fundamentales que debe controlar un emprendedor cuando va a hacer un pitch? Bueno, debe asegurarse de que en su pitch están las partes que hemos mencionado, todas y cada una, y ajustar los tiempos para conseguir eso y tener muy en cuenta que el inversor, si es un inversor, digamos, experimentado, pues tiene su propio perfil de inversión y, por lo tanto, como ve en muchas propuestas, desconectará, si no le interesa, pasados 30 segundos o un minuto. Entonces, es muy importante que al principio de la presentación diga exactamente de qué se trata, ¿no? Y luego, al finalizar, como también hemos dicho en algunas de las que se ha presentado, concretar muy mucho lo que pide, típicamente dinero. Pero, bueno, cuánto dinero, a qué valoración, si ya tiene algunos compromisos, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. Ya sé que no es producto, ya sé que no es competencia, pero es lo que hay. Y luego ya se avanzará en reuniones posteriores en más detalles. Muy bien. Oye, fantástico. Pues si nos ha pasado el tiempo volando, os voy a despedir con una pregunta rapidísima de cierre a los cuatro y con eso vamos a dar paso al director del Instituto de Fomento y os pido una respuesta rapidísima. ¿Qué le diríais a un emprendedor que tiene miedo de emprender por las dificultades de conseguir dinero? Por el tema de conseguir... Es que no sé si voy a conseguir la financiación. No sé si voy a conseguir la financiación. Jadar, ¿qué le dirías? Bueno, primero de todo, ser emprendedor no es para todos. Eso todos tienen que entender. Falta mucho trabajo, muchas horas y falta dinero y hay miedos y todo eso. Así que un consejo es andar sin miedo y tenés que salir y estar de acuerdo que te vas a sentir incómodo. Lo que digo es, bottom line, step up of your comfort zone. Muy bien, muchas gracias. César. Bueno, vamos a ver. Yo he visto pocas compañías, pocas startups que cierren por causa del dinero, porque no obtengan dinero. Es cierto que algunas cierran porque se quedan sin dinero, pero la causa no es el dinero. La causa es la oferta, es el producto, es el modelo de negocio. Entonces, lo que diría a los emprendedores es que se olviden de eso y que se dediquen realmente a su propuesta de negocio. Eso es absolutamente fundamental. Lo que te da el ecosistema digital e internet es la posibilidad de probar todos los días. Lo digo porque el gran pecado es, digamos, enamorarse del producto, quedarse en tu habitación programando, programando y programando y añadiendo funcionalidades. Y precisamente lo que te trae internet y el modelo digital es poder probar test A y B, o lo que queráis, todos los días. Eso es lo que tenéis que hacer. Muy bien. María José. Pues yo diría que, aunque parezca mentira, creo que ahora hay más recursos y más oportunidades de captar fondos que podían tener las startups hace 10 o 15 años. Y además, los recursos creo que ahora mismo están muy focalizados hacia las necesidades de las empresas en sus distintas fases. Y la tendencia de los gobiernos, tanto a nivel regional, nacional o europeo, es de continuar apoyando a los emprendedores y las nuevas iniciativas. Entonces, que no desfallezcan, que vengan a vernos, que haremos ese traje a medida para ver sus necesidades y decirles dónde pueden encontrar esa financiación que necesitan. Bruno, el gran tiburón blanco, de cierre. Yo creo, yo soy de los que creen que si el proyecto es bueno y está bien presentado, bien estructurado, el dinero aparece. Estoy convencido de que proyectos buenos encuentran dinero. La segunda parte es que hay que ir a buscarlo. Entonces, yo creo que no hay que desfallecer. Yo creo que es muy importante ser constantes también ahí y moverse y hablar con todos los inversores que se puedan ocurrir en el mundo mundial, porque donde menos te lo esperas, te va a salir el que se enamora de tu proyecto. Por lo tanto, hay mucha constancia. Fantástico. Oye, fenomenal. A mí se me ha pasado la hora volando. Muchísimas gracias, Adar, por conectarte de Israel, César, por hacernos el hueco, María José, Bruno y gracias a nuestros tres conejillos de Indias, Diego, Pablo, Alberto. Esperamos que os haya sido muy útil todo el feedback y el entrenamiento. Todo pitch es bueno. Nunca se sabe. Recordad que si conseguís dinero, tenéis que hablar con nosotros para el tema de la comisión. Y nada más. Muchísimas gracias a todos y le cedo el testigo a Álvaro para seguir con la agenda, con el presidente, con el director del Instituto de Fomento. Gracias. Me añado el agradecimiento a Javier, a Jadar, a César, a Bruno y a María José. Ha sido una mesa súper interesante. Y, por supuesto, a Diego, Pablo y Alberto, que son, representan el gran talento y la innovación de las startups que tenemos en la región y que habrá sido un lujo para ellos recibir el feedback de unos tiburones como vosotros. Así que muchísimas gracias. Y muy relacionado con el tema que acabamos de ver de inversores privados está la intervención que tenemos a continuación, que es sobre el capital inteligente. Para eso tenemos con nosotros a Diego Rodríguez Linares Rey, director del Instituto de Fomento. Buenos días, buenas tardes ya, Diego.